Pues que atran SabanduchisGamer, yo soy Dracón y este es el Gamer Next Vlogs y hoy vamos a hablar de los personajes de Gears of War con los que nos identificamos Pues quédate y a ver con cual te identificas tu, porque vas a una gran saga, yo soy Dracón y aquí iniciamos este Vlogs, vamos para allá Hola que tal amigos y amigas, yo soy el comandante Marcos, el comandante Gaffin, pues como ya lo vieron en el título de introducción, vamos a ver lo que son los personajes de Gears of War con los que nos identificamos Yo escogí dos en particular, uno de ellos, Diego su nombre y pues es Marcos Phoenix, Marcos Phoenix me identifico mucho con él porque él siempre escoge a la familia, ha hecho una misión importante Y esto mi parecer pues es un punto muy importante de este personaje ya que pues obviamente la familia a veces es lo que más importa que un objetivo en sí Esto tuvo una gran repercusión, de hecho yo tuve un proceso parecido pero no a tal grado, en el cual pues él está en una misión y le dan una orden de que le sientan juntos Y él le sogrece a esta orden para ir a salvar a su padre, pues sin embargo ya vimos que no lo logró, esa es la razón principal por la cual él está en prisión en los actos de Gears of War I Que en sí en sí lo iban a ejecutar, pero sus actos eróicos en las guerras del péndulo, como uno de ellos y el más importante es que él fue una de las mayores causas para encontrar el martillo del alba Y pues lo encarcelaron, en mi caso pues fue algo un poco parecido, más que a continuación estarán viendo la foto de dos perros De los cuales pues yo soy el resultado del cual estén actualmente en mi hogar, en mi casa Porque los iban a sacar y pues yo la verdad dije, no, que gacho de que pues saquen a estos animales para la calle, teniendo ya su hogar Y tú los vas a sacar porque no, ya no los puedes mantener, pues yo les di un hogar al que pueden llamar hogar Y este animal en concreto, aquí están viendo una foto, unas fotos más que nada, este animal iba a ser atropellado, dicho iba a morir Sin embargo pues obviamente yo lo llevé a mi hogar Me regañaron por esta situación y pues obviamente me dieron un aprendizaje Pero pues actualmente estos animales ya siguen viviendo y pues son felices También por eso me identifico demasiado con el mar Y otro personaje con el que me identifico y es el hermano menor de la familia Es la familia Carmine En este caso yo escogía Benjamin Carmine por el aspecto del cual Aparte de que él es el menor y yo también soy el menor Él es muy motivado, si lo vemos en los actos del guirso guardos Siempre está con un aspecto de a sus órdenes señor, aquí soldado ven carma y señor Y pues a esto Marcos le dice aquí no somos educados, ¿no? Ese es un punto del cual yo tengo mucho, la mayoría de las veces siempre estoy muy motivado Siempre digo vamos a hacer esto y pues a echarle con todo A unas saliendas del que puede salir a la otra, ¿no? Otro aspecto del cual tengo un cierto parecido, obviamente no al 100% Es que Benjamin Carmine es un pirómano Ya que nos lo da saber Tom cuando estamos en Nueva Esperanza Cuando salen los Sires Que sale un lanzallamas y Tom dice a Benjamin lo hubiera buscado En mi caso yo no soy un pirómano, soy un incendiario más que nada Ahí les dejo de tarea que investiguen la diferencia entre pirómano e incendiario Porque no son lo mismo Y el último aspecto es del cual a veces fue antes De hecho a él cuando lo conocemos le dicen tan verde como el pasto Yo obviamente por la edad y el tiempo que llevo en este mundo No estoy tan experimentado como lo puede ser el drácon o poder latino O también nuestro compañero Incluso si nos ves un saludo hoy Del cual pues obviamente ellos ya tienen un poco de experiencia en este ámbito Yo no tanto, pero pues Como dice por ahí otra persona que le guía el suporte El trabajo duro A ser maestro La experiencia a ser maestro Bueno, sin más preámbulos Nos vemos hasta la próxima muchachos Te cuidan, se protegen Y adiós Bye bye Pues bueno, yo el personaje con el cual me identifico bastante, bastante Sin llegar a dudas El personaje que da todo por sus amigos Todo por sí Y todo por todos Un gran personaje que la verdad lo vimos Y pues la verdad falleció Más bien no falleció Entregó su vida por el amor Por el amor Por el amor Y por el amor El amor en general Porque pues se murió Se asesinó Se suicidió Suicidó En una emboscada que tenían él y su compañero Su gran amigo leal Marcos Phoenix Al cual lo salvó Estrellando un camión Y pues salvarle la vida a Marcos Dom la verdad es que en este momento ya no tenía nada que perder Porque había perdido Y ustedes sabrán la historia de Dominic Santiago Que la verdad perdió a su esposa María y a sus dos hijos Primero Perdió a sus dos hijos En el inicio de la guerra Del día E Que todos conocemos Perdió a sus dos hijos Y pues bueno Su esposa María La perdió cuatro años después Desaparecida En Jacinto Y no supo él más nada de ella La empezó a buscar, a buscar Tratar de encontrarla Y bueno Pues esto lo llevó A un momento de De tomarlo algo personal Contra los locos A ver dónde estaba María Que era el amor de sus rivalidades Que la amaba tanto Y es por eso que me identifico mucho Con este personaje Después de esto Cuatro años después De la situación De haber desaparecido María Nos damos cuenta Que en el juego De Gears of War 3 No perdón En el 2 Encontramos a un Dom Que pues En una emboscada O un ataque Hacia los locos Pues encuentra Encuentra María Y la ve Totalmente Totalmente Desecha Muy Muy torturada Por los locos Algo que no soportó Dom Y que Destinó Destinó en su mentalidad Y en su corazón Para poder llevar Una venganza Y algo más personal Hacia los locos Dom Desde ese momento Rodó Rodó y rodó Por esa Vera María Tan devastada Esa hermosa mujer Con la cual vivía Y a la cual le tenía Su corazón Y agarró Esa situación Para tomarlo Aún más caótico Contra los locos Y la verdad es que Él fue Fue el Fue el que salvó En varias ocasiones La vida de nuestro Personaje principal A Marcus Fenix Antes del día Cuando había La Habían acusado A Marcus De De Deserción Por haber traicionado A la CGO O a la coalición De orden Unida Y Pues aquí A la Coalición De gobiernos Ordenados Y fue Él el que Salvó la vida Varias veces A Marcus Él No pudo soportar El ver a María Así Y bueno Ahí en la carretera De Nexus En el campo De esclavos Vio a su gran Amada María Toda torturada Y desgraciadamente Él tuvo Que acabar Con la vida De su amada Con una Voltock Y desde ahí Ya no pudo Superarlo Ya lo vimos En entregas Como Gears of War 3 Ya descuidado Alguien que pudo haber Llegado muy alto En las coaliciones En el ejército Pero La verdad es que Ya vivía Señalado Por haber defendido A Marcus Fenix Como considerado Como traidor Y la verdad es que Ver la historia De Dom Me conmove mucho Es alguien que Da todo Por sus amigos Da todo por su En este caso Su esposa Lo dio todo Y dio todo Por la Por la Por la vida De sus compañeros En este caso En Cera Pues la verdad es que Se le reconoce mucho A Dominic Santiago Es un personaje Con el cual me identifico Porque pues me gusta A mi también Sacrificarme Aunque sean partidas En línea Me gusta sacrificarme Por y con Mis amigos Pues bueno Es el personaje Que yo me identifico Dominic Santiago De Gears of War Si no lo he visto Te invito a que lo juegues En Gears 1 Gears of War 1 Gears of War 2 Y Gears of War 3 Yo me despido Soy Dracor Y nos vemos En otro vlog Bye bye Y que tal chancrudos Como están Yo soy Pudor Latino Y pues bien Mi personaje Nada más y nada menos Que es el señor Augustus Cole 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 Mejor conocido como El tren Cole Y pues ese apodo Viene derivado Precisamente En su Bueno cuando todo era Paz Tranquilidad Donde todo era Normalito Normalito Sin tanto De su madre Pues era jugador De americano Pudor americano Y este Estuvo con varios equipos El equipo Pues más Donde fue más famoso Fue con los Cougars Y este Pues bueno Se salta lo que es El día de emergencia Y se tiene que Meter ahí a Al ejército A darse en la madre Con esta bola De paranganas Esta bola de hijos De la chingada Que salen de la tierra Que ya conocemos Esa historia Y pues bueno Durante todo ese proceso Como jugador Pues obviamente Ganaba millones Donde toda su fortuna La tiene bien guardadita Bien guardadita Y pues bueno Tiene ya ahí Este Ahora una nueva faceta Una nueva fase Una nueva vida Que es Este Andar Andar Dándole la madre A los demás Al enemigo Este Estuvo en varias guerras ¿No? Como la La pandemia Este Lambert El día de emergencia Y todo ese relajito Que ya todos bien conocemos Y pues este personaje Me agrada Me identifico con él Por su forma de ser Tan baracho Tan Tan directo Tan 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 él ¿No? Así de simple Tan él Este Y pues bueno Sabemos que es un Extraordinario soldado Este Que tiene de compañero Su archiamigo Este Inseparable Que es Ber De hecho Se supone que estudiaron En la misma escuela Creo que por ahí Tengo entendido Que también son De la misma De la misma ciudad Este Por eso de que se llevan Tan bien Y todo ese relajito Y Él Ha tenido Dato curioso Ha tenido varios ascensos Con Con la CGO Sin embargo Él dice No gracias Ha declinado Esos ascensos Porque Pues dice Que oye Eso Eso limitaría Mi potencial Como Exterminador Locus Como exterminador De esta Pinche Bola De Tlacuaches Pinche bola De Este Pinche Sarnoso Ahí Pelones Y Pinche Ya me encabroné Me dieron ganas De volver a jugar Y darles en su madre A todos Porque no manches Bueno Bueno No me das Puto desmadre Abajo de la tierra Y luego los Lander Haciendo a sus pinches Mamás Explotando ahí Como pendejo Pero bueno Ya Esa es otra historia El punto es De que Pues este cabrón Me gusta Precisamente Porque Es Simplemente A pesar de Como es Su forma de expresarse Y todo eso Con su historia Nos da a entender Prácticamente De que El no Busca esto Como un trabajo Tal cual De que Pues ahora si Uno va escalando Y pues yo quiero ser Machinón No Él simplemente dice Yo quiero matar A esta bola de cabrones Que nos vinieron a dar En la madre Y que Nos destrozaron Toda la vida Como reconociamos Y éramos felices Y no lo sabíamos Ahí esa historia Se me hace Conocida Bueno Y pues así Así es que Eso es lo que da a entender Y por eso es de que Me agrada Porque pues al final El día uno ve Las cosas No solamente Como a beneficio propio Sino Debería de verlas A beneficio general Y pues bueno Este cabrón A pesar de ser Un hijo de la chingada Un mismísimo cabrón Resulta tener Un enorme corazón Y pues bueno Lo vemos ahí Sacrificándose Por todos Dándose la madre Si o si Y es el primero En levantar La mano Para poder Este Hacer El relajito En lo que se puede ofrecer Y es el último En fijarse No mentira Siempre se queja Al chile Si igual que yo Pero bueno Así que pues bueno Ese es mi personajazo Precisamente De Gears of War Y pues bueno Yo soy Poder Latino Bandita Nos vemos en la siguiente Hey pues muchachos Ya llegaron a la parte final De este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Y Nos vemos Bye bye Hasta la próxima